Hola que tal amigos, soy Rafael Amaya, Aurelio Casillas en el Señor de los Cielos Nos invitamos a que no se pierdan este 20 de junio el estreno de la nueva canción del Señor de los Cielos Exactamente, a la 10 de junio del Señor En el mundo, sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso